Hola a todos, soy Tyson y os voy a traer aquí, en este vídeo, después de varios días de pruebas, el mod que utilizó también el famoso Jack Frank hace unos días para publicar el vídeo del mod de cómo se ve esto en la vida real. Es muy, muy parecido a las fotos esas que se han visto en todos los diarios y sitios de noticias importantes del mod Toddyhancer, pero no tiene nada que ver con ese mod. Ese mod no ha salido del mercado, es otro totalmente distinto que si se puede coger cualquiera en su casa, descargárselo e irlo modificando. Al final de este vídeo os voy a explicar cómo descargarlo y, aparte, cómo configurarlo para que esto se vea como debe ser. Y os preguntaréis si. Ahora mismo estamos viendo todo normal. Este es el juego base, lo que estáis viendo, sin el HUD que lo he quitado. Y ahora voy a activar el mod y así es como se ve. Este es el cambio que pega. He de decir que la bajada de cps me baja de 50 a 60 estables a 21. 21, 22. Y este es el cambio que pegan todas las texturas. Los esqueletos. Y, por ejemplo, lo voy a desactivar. Juego normal. Y lo activo. Si os fijamos en el cielo, también se nota mucho en los rayos del sol, en las naves, básicamente todos los efectos especiales. Y esto es aquí en Tatooine en supervivencia. Bueno, aquí tenemos Zulust. Este mapa volcánico tan bonito. Y vamos a activar el mod. Como veis, el cambio que pega es asombroso. Un turburaco. Un ala ahí. Ha fijado el blanco en nuestro caminante. Hemos rastreado al Jedi Skywalker hasta cerca de donde estáis. Eliminadlo. Damos un pequeño viajecito y estamos en Endor. Y vamos a activar el modo realista. Esta vez vamos a dejar el HUD y todo puesto para que veáis cómo se vería. Nada de cinemáticas. 23 TPS tengo ahora mismo. Vamos a intentar a ver que no nos maten, pero va a ser un poco difícil. ¡Nos esperan en efectivo! ¡No lo he venido! ¿Por qué viene Luke Skywalker? ¡Madre mía! No doy una. Lo malo que tiene es que el que tenga buen PC va a poder jugarlo y utilizarlo perfectamente. También es cierto que como es editable se le pueden quitar características a este mod para que no se vea tan bien tan bien y se haga más jugable. Eso ya depende de cada uno como quiera ingeniárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas! Bueno, y ahora ya estamos en HUD. Sí, señores. Y este es el modo realista. Si no me salgo de la zona de juego. ¡Vaya, soldado! El enlace rebelde se ha desactivado. El caminante es vulnerable. Alejad a los rebeldes. Los escudos dañados se reactivarán en breve. Sí. ¡Vaya, soldado! ¡Suscríbete al canal! Se confirma que los rebeldes han activado una estación de enlace. Y aquí la última parte del gameplay, que he estado bastante calladito. Así es como se ve en modo realista los seriales de Fumladan, no como se llaman de Tatooine. Si no nos mata la nave, me lo va a sostrear. Es decir, que en este mapa es el que mejor va de CPS. Al menos llego a 27. Si lo tiene que sobrecalentar ahora, me ayuda a crítica. Y para el que quiera ver así todos los mapas y jugar así, ahora enseguida os explico cómo ponerlo. Los rebeldes han activado su estación de enlace. Hay que inutilizarla. Hemos contratado a Boba Fett como refuerzo. Un minuto. Lo voy a poner un poco en plan cinemático. Eso es el modo realista. ¿Qué es el modo realista? Se hace falta este programa. Se llama Resade, como podéis ver aquí, y el programita se llama Mediator. Cuando lo abrís, se os abre esta ventana, en la que lo primero que tenéis que hacer es añadir el juego que queréis añadir. Yo lo he estado probando con otros juegos también, para ver si tenía el mismo efecto, pero se ve que hay que reajustarlo bastante. Simplemente buscáis aquí el directorio de Star Wars Battlefront. Seleccionáis DirectX 3D 10 u 11, según vuestro sistema operativo y vuestro PC. Y una vez añadido, tenéis que ir a Pipeline o como lo queréis llamar. Y una vez aquí, lo que tenéis que seleccionar son todas estas opciones. Solo estas. Ambient Occlusion, el HSV, Technicolor y todas estas opciones que están en verde. Estas son las que hacen que se vea el juego tal cual la que habéis de ver. El resto de opciones, lo único que hacen es empeorar la imagen, oscurecerlas, aclararlas y otros efectos. Como que pueden hacer como una televisión antigua, que se deforme la imagen. Que si las probáis, alguno se puede llevar un susto pensando que se ha cargado. O el ordenador, o que se ha cargado el juego. Pero no os asustéis, este programa es totalmente legal. Esto simplemente lo que hace es como que se inyecta directamente en el propio juego. Y te permite modificar los aspectos gráficos de este hasta el extremo que tú quieras llevarlo. Y lo importante para el Battlefront, simplemente tenemos que dejar activadas estas opciones en verde. Darle a aplicar una vez seleccionadas. Y con el mismo juego abierto, si lo minimizáis y lo dejáis en modo ventana y aplicáis los cambios directamente. Podéis ver el efecto que va teniendo cada cambio que vais seleccionando. Y ahí depende ya de cada uno como lo quiera ver y como no lo quiera ver. También, a mi por ejemplo me va 23 FPS. Yo no puedo jugar con eso normalmente, me encantaría. Pero mi ordenador no da más. Podéis intentar mejorarlo sin que tenga pérdida de FPS, simplemente deshabilitando opciones. ¿Vale? Porque todos estos se te va llenando la barrita esta según tú seleccionas. ¿Vale? ¿Veis? Como sube. Eso sube, pues cuanta más se llene la barrita, más carga de FPS va a consumir. Y esto solo que hay aquí representa 40 FPS que se come al menos de mi PC. Ya el que tenga un cacho de pepino que te cagas, podrá disfrutarlo. Pero vaya, como un enano. Así que nada, os dejo aquí en el comentario del video, en la descripción del video, un enlace donde podéis descargar este programa. ¿Vale? Que es el mismo que ha utilizado Jack France para utilizar en este caso ese video que ha subido en 4K. Lo que pasa es que el que tenga ya un monitor 4K y pueda jugar en 4K, eso ya es otro mundo completamente distinto. Pero bueno, lo que acabáis de ver este video, yo lo he jugado en resolución 1920x1080. Así que, ya sabéis, a disfrutarlo. Si tenéis dudas o preguntas o lo queréis desinstalar, me avisáis, me mandáis en un comentario, me escribís por Twitter, por YouTube, por donde sea. Y yo os ayudo. Gracias a todos y no os olvidéis de suscribiros. Gracias a todos y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.